¡Venga, vamos allá! Tenemos que cambiar en esta ocasión la llave y los biconos que están dando problemas. Primeramente apagamos la caldera y cerramos la llave. Soltamos esta tuerca para que vaya cayendo el agua del radiador y no pase la presión del resto del circuito. Ahora, cuando se ha vaciado más o menos el radiador, es cuando vamos a abrir esta llave poco a poco para que salga la presión del circuito. Ahora ya no tenemos presión, por lo tanto ya podemos soltar estas tuercas. Son las tuercas de los biconos, las piezas que unen la tubería con la llave. Simplemente hay que soltar. Cuando está bien suelto, estiramos de la llave y va a salir. A ver, cuando nosotros vamos cambiando la llave, yo, a no ser que esté dando problemas, dejo los biconos. Porque los biconos son bastante agresivos con la tubería. En este caso son biconos para tubería de multicapa de 18. Si no salen manualmente, podemos ayudarnos de una herramienta para estirar y que salga. Ahí está. ¿Lo veis? Muchas veces esas juntas se deterioran o, bueno, están mal y van dejando fuga. También hay que sacar la arandela de enganche. Deja una marca ahí, por eso no me gusta quitar los biconos a no ser que den problemas. Y ya que estamos, también vamos a cambiar la tuerca. También vamos a cambiar la tuerca de unión de la llave con el radiador. Esto. Sacaremos lo que es el espadín. Es un sistema monotubular y tiene que tener esta pieza. Como veis, está muy bien porque está alargada. Que es lo que hay que hacer. Tiene que ser una pieza alargada para que el agua caliente entre lo más allá del radiador posible. Y soltamos aquí. En este caso viene con una llave Allen. También, si no tenemos esa llave Allen, usaríamos una herramienta como esta. Para aflojarla. Muchos me preguntáis la métrica de esta llave. Es de 19 y no la encontráis. Si no la encontráis me lo decís porque yo sí que la encuentro y os la puedo enviar. La verdad que es, las he enviado muchas veces. Venga. Soltamos y sacamos esta tuerca. Esta es la tuerca nueva y como veis viene con una junta. Por lo tanto, no necesitaríamos poner hilo, teflón o cáñamo. Pero tenemos que ver cómo está la tapa, cómo está la reducción. Si la reducción está muy deteriorada, es posible que la junta no haga buen casamiento y nos deje fuga. Por lo tanto, yo, para prevenir, voy a poner hilo. Ahí lo tenemos. Hay que apretarlo bien, ¿eh? Ahora vamos a poner los biconos nuevos. Primero colocamos las tuercas. Luego, la arandela de retención. Y por último, la piecita con las juntas. Lo finito es lo que tenemos que introducir en la tubería hasta a tope. Tuerca, arandela de retención y pieza hasta a tope. Ahora hay que introducir el espadín. Imprescindible para que un sistema monotubular funcione. También se mete a tope. Casamos la llave perfectamente. También la metemos a tope, ahí. Y hacemos un buen roscado. Tiene que ser un roscado fuerte. Las roscas estas tienen que ser fuertes, sin pasarse, ¿vale? Pero tiene que estar fuerte. Porque si no, puede dejar fuga. Si vemos que deja un fuga, es posible que se haya apretado un poquito flojito. Y ahora nos queda volver a casar. Y apretar esta. También requiere un buen apriete. Con todas las roscas bien prietas, abrimos la llave y metemos presión en el circuito. Comprobaremos si cae alguna gota y si todo va bien. Trabajo finiquitado. Y ahora sí que acabamos con el purgado. Que salga todo el aire para que se llene el radiador perfectamente y dé la máxima cantidad de calor. Hasta que salga agua. Tenemos que verificar entonces la presión de la caldera, ¿eh? Ya está. Dejamos aquí el chivato, el testigo, durante un día, por ejemplo, por si acaso alguna rosquita deja caer algo de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!